Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hace tiempo que no nos veíamos desde este lugar del diario. Estaba la columna que dejamos de hacerla una semana como para crear expectativas, esas cosas que suceden en el mundo de la televisión. Y aquí estamos, casi los mismos de siempre. Por así anda Luciana Rubinska con Adrián, deseándonos suerte, saludando desde atrás de las cámaras. Nos volvemos a encontrar con muy queridos profesionales. Estas tres obras que empiezan a las cinco de la tarde y van a terminar a las veinte horas. Cuando llega Gustavo Silvestre, en una también muy, muy esperada reaparición. Somos casi los mismos, pero recibimos, y me da mucho gusto que así sea, a una nueva compañera, conductora, también en el programa, que es Lucila Trujillo. Bienvenida, Lucila. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Los nervios que tengo, Víctor Hugo, por estar acá, debo confesarlo. Gracias por la oportunidad a usted, a la producción y a todos los que dirigen C5N. Espero estar a la altura. No es fácil estar en el lugar de Luciana Rubinska. No te preocupes, todos estamos nerviosos. Menos Robertito, que es el rey de los cancheros. ¿Cómo anda, Robertito, querido? Víctor Hugo, ya va. ¿Cuánto tardó? Pero acá estamos con usted. Mira qué nervios que tiene Robertito, ¿no? Estás con un susto atroz. Sí, me asusta, pero me gusta, Víctor Hugo. Lo que me asusta, me gusta. ¿Cómo le va? Qué placer estar con usted, en serio, le digo. La gente en la calle te lo preguntaba. Y el Víctor Hugo, ¿cuándo viene? Ya va a venir. BHM, ya va a venir. Así que, en honor a usted, me puse una corbata pintada a mano. Ah, yo también. Lo mejor. Hoy he hecho todos los deberes. Me corté el pelo. Claro. Porque si no, cuando miro de costado a Lucila o a Paulo Cablan, el que vamos a presentar enseguida, me quedaba una cosa ahí un poco larga, desprolija. Y entonces, no es como la columna, que no estaba siempre de frente y entonces no importaba tanto lo que había detrás. Me puse mi mejor traje. Muy bien. Elegí la corbata cuidadosamente. Todo como ese primer día que tanto cuesta, Lucila. Ni me lo diga, Víctor Hugo. Tengo acá una especie de nudo que me hace difícil el habla, pero vamos a mejorar. Otro señor que está muy tranquilo con su trabajo, con su notable dominio de lo que es su rubro, el señor Pablo Cablan, a quien me da tanto gusto también reencontrar. Qué placer, Víctor Hugo. Muy buenas tardes. Un gusto estar. Y voy a repetir lo que están diciendo detrás de cámara. Me cargué a otros dos. Yo estoy en este horario de que comenzó el canal allá por agosto del año 2007. Sí. Después entre yo al segundo. Cayó otro, cayó otro, cayó otro. Y ahora Doña Rubinska e Ivancito cayeron. Bueno, enseguida tenemos que hacer la presentación del programa con los temas salientes de la jornada, aunque por supuesto este es un informativo. Y vamos a estar absolutamente en todos los temas con los verdaderos datos de la realidad, que es un eslogan muy justificado de C5N, hablar con la realidad. Por supuesto. Vamos a recibir también y con enorme gusto a una compañera extraordinaria en su destaque de estos años, la voz de los temas económicos más importantes. Julia Estrada, querida, bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Es un enorme placer estar acá con vos. Tenía muchas ganas de ser parte de este programa, con vos como conductor, con Luli, que es una gran incorporación para mí, con Robertito, con Paulo. Y la verdad es que hoy traemos muchas cosas sobre economía, un informe exclusivo sobre el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y vamos a estar con este tema a fondo. La columna vuelve, se mantiene a las 7 de la tarde, es decir, algunos de los temas centrales, ejes que tenemos para entregarles un punto de vista más desde C5N, pero que por supuesto va a aparecer también en múltiples ocasiones durante el desarrollo de nuestro noticiero. Gracias por ver el video.